Hoy tiene que ver con el duelo perinatal, sucedió hace muy pocas semanas un caso muy pero muy conocido como fue el fallecimiento de uno de los mellizos del jugador Ronaldo y por eso mismo abordamos este tema en el día de hoy. ¿Nos contás un poquito? Bueno, les cuento, me pareció súper interesante esta temática porque es una temática, una vicisitud que pasa en la maternidad que es recontra, invisibilizada y muchas veces yo la abordé en mi página desde el lado, ¿no? Desde qué puede hacer el entorno, porque muchas veces el entorno no sabe cómo manejarse, cómo reaccionar frente a esta pareja o a esta mujer que perdió su bebé, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces no es de mala persona el entorno ni nada por el estilo, muchas veces sí, bueno, pero las personas entre el dolor y la angustia de uno se ahogan en un vaso de agua y realmente a veces salen frases no muy lindas de escuchar para la otra persona que generan mucho dolor, como por ejemplo, ya vendrá otro hijo, es un angelito más, mejor que lo perdiste ahora y no lo perdiste después. O por ejemplo, cuando te dicen, bueno, pero no te preocupes, capaz ya tenés otro. Sí, dentro de poco volvés a quedar embarazado, esto pasa. Relájate una vez más, andate de vacaciones, que genera mucho dolor, entonces yo lo que quise hacer es psicoeducar a la sociedad desde el punto, desde el granito de arena que puedo, ¿no? Obviamente. Y para eso me parece muy importante tratar de comunicar de que muchas veces todas las personas no se equivocamos, no somos perfectos, entonces esas frases se nos pueden soltar. Por eso tener muy presente que preguntarle siempre a esa pareja o a esa mamá o a ese papá cómo está, no dar por supuesto cómo está porque uno no sabe cómo esa persona está, preguntarle si necesita algo. Muchas veces no es necesaria la palabra porque podemos generar dolor y no sabemos qué necesita escuchar esa pareja o esa mamá o su papá, entonces es mejor un silencio compartido, preguntarle si necesita un abrazo. No, 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 no aludir a la fortaleza, ¿no? De lo estás haciendo muy bien porque ahí estamos enfatizando la fortaleza de la persona y estamos oprimiendo a que la persona pueda expresar sentimientos que nada que ver tienen con la fortaleza, ¿no? Exactamente. Desde tu abordaje del tema, ¿cuánto puede durar ese duelo perinatal? ¿Para la mamá, la pareja? Los tiempos son muy subjetivos. Lo que se intenta desde el ámbito de la psicología es que ese dolor poco a poco se vaya transformando, transformando en cariño, en nostalgia, y no tanto en ese dolor profundo en el pecho que va oprimiendo día a día, ¿no? Yo creo que es un dolor que no tiene fin, que está con esos papás toda su vida, pero que va cambiando y se va transformando. Como lo hace la mariposa, así. Es trabajo, ¿eh? No solamente tiempo. Exacto. Porque muchas veces se cree. Sí, te escucho, Flor. No, perdón, perdón, dale. No, es lo que a mí me llaman, por ejemplo, no es fácil superar la pérdida de un hijo, ¿sí? Y quizás desde la psicología sí haya alguna manera de ayudar. Vos dijiste muy bien. Quizás con un simple abrazo, sin decir ninguna palabra, puede ser una manera de ayudar y acompañar a esa pareja o a esa mamá. Y además aceptar la realidad también de la pérdida de lo que están viviendo ellos. Exactamente. Yo creo que en un primer lugar, desde la terapia como lo trabajo yo, en una primera instancia, la mujer o la pareja realmente tiene que largar todos sus sentimientos, expresar todos los sentimientos que estén a flor de piel, ¿no? Porque muchas veces pasa esto. El entorno está las primeras semanas, los amigos, la familia, las primeras semanas, todos vuelven a su rutina. Y después medio que la pareja o la mujer quedó media relegada, media en que tiene que volver a su rutina, pero no está lista, su dolor la está ahogando, capaz tiene que volver al trabajo y ya como que se olvidaron y el tema pasó, el tema entre comillas, ¿no? Sí, sí. Entonces también eso hace que la mujer empiece a reprimir un montón de sentimientos y sabemos que la represión no va a parar más aquí a ningún lado que explotar por el cuerpo, ¿no? Porque los sentimientos, si se hablan por boca, el cuerpo, quedémonos tranquilísimo que lo va a expresar. Entonces en terapia lo principal que siempre me parece fundamental es poder hablar los sentimientos libremente y luego ese dolor ir transformando. Otra parte fundamental son los rituales, ¿no? Cuando se nos muere un familiar siempre hacemos un velorio, después el entierro. En este caso es lo mismo porque fue un bebé, un hijo que se murió, es una persona. Y para las ceremonias es realizar un acto, entonces da como una serie de finalización en tierra, por así decirlo, porque la huella en esos papás, la esencia y el alma sigue quedando. Claro. Flor, cuando va alguien, una mujer que pasa por esta situación, cuando va a tu consultorio, digo, ¿le prestás el oído o es importante hablarle desde tu visión profesional? Digo, ¿o es más importante escucharle y que pueda, como decías antes, soltar toda esa pena? Y eso depende del momento, ¿no? Porque depende del momento y depende de la persona. Capaz es una mamá que viene a consulta a una semana de haber ingresado al hospital porque tuvo que tomar el misoprostol y un legrado. El misoprostol es la pastilla para generar las contracciones y el nacimiento y el legrado sería el raspaje que se le hace a la mujer para eliminar cualquier resto del bebé que haya quedado, ¿no? Para que luego no se produzcan infecciones. Entonces, si la mamá capaz viene, capaz viene tan, tan dolida que necesita hablar. Obviamente que va a tener mi apoyo en cada palabra porque también depende cada persona, pero yo trabajo de esta manera es tener un ida y vuelta. No solamente la escucha atenta del otro lado, sino también más participativo. Claro, por eso hablabas antes de que es muy subjetivo y depende de la personalidad y depende del momento y de cómo se vaya mostrando el episodio para saber cuánto puede durar un duelo perinatal. Claro, exacto, porque capaz, sí, es muy subjetivo. Como los duelos perinatales, igualmente a un fallecimiento de un abuelo, un papá, hay personas que lo pueden transitar de una manera y personas que lo pueden transitar de otra. Yo lo que siempre aconsejo es tratar de que cuando uno empieza a sentir que está reprimiendo o guardando emociones y tratando de evitar y dejar el dolor a un lado, ahí es cuando tiene que ser una alarma. Claro. Porque es que no se está superando, se está evitando. Exacto. Y te encontrás con muchos casos, Flor, en este tipo de situaciones, te encontrás con muchos casos de personas cuyo entorno le dicen apoyate en la religión, trata de rezar todo lo que puedas, que Dios te va a ayudar. Digo, hay muchos casos de personas que llegan a tu consultorio y que te plantean esto. Mira, Antonio, tanto del lado de la religión no me ha llegado, pero infinidad de mujeres que se han sentido mal con la sociedad, pero infinitas. Pero, Mala, ¿cómo le responde la sociedad que vos decís se afectan tanto, le hace tanto mal? Los comentarios que te nombraba al principio, no te preocupes, ya va a venir otro, bueno, mejor que fue ahora y no fue después. Entonces, no llamándolo por su nombre, es algo muy importante para la aceptación, ponerle un nombre, es un hijo y lo va a hacer toda la vida. Entonces, capaz no le ponen un nombre, lo toman como un embarazo así normal, que bueno, no llegó a término. Claro. Y todas esas cosas generan un dolor en la mamá que hacen que esa persona cada vez se calle más. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que sea juzgada. Entonces, dice, ¿para qué voy a hablar si no me entienden? No saben qué necesito, entonces es como un circuito de dolor que no termina más. Por eso me parecía tan importante psicoeducar a la sociedad, ¿no? Porque a veces no sabemos el mal que generamos. Claro, claro. Y es muy variado, Florencia, también las causas de una muerte perinatal, ¿verdad? Son, digo, causas y factores totalmente disímiles de acuerdo al episodio de cada persona. Sí, totalmente, porque a veces, bueno, hay, por ejemplo, viene a la palabra, ¿no? En la gestación puede ocurrir y en la perinatilidad, que sería desde que nace hasta los 7 meses y en un tardío hasta los 7 meses. Hasta los 7 días y hasta los 21 días tardíamente. O sea, que hay un amplio aspecto en donde puede suceder la muerte de ese hijo. Y lo que quiero aclarar, y es muy importante también para nosotros y para esa mamá, haya sido esa muerte en la semana que haya sido, no importa si estaba de 8 semanas, 3 semanas, 5 meses, 10 meses, digo, 9 meses, o ya ese bebé ha nacido, duele igual. Claro. No se mide por semanas el dolor, vuelvo, es muy subjetivo, es muy personal y hay que acompañar, hay que sostener. Claro, planteas de que el dolor es el mismo sea en un comienzo de gestación o sea de una gestación muy avanzada. Exactamente. Claro. El dolor es el mismo. El mismo, exactamente. Y que tenés muchos casos, estás ayudando a muchas parejas, a muchas mujeres que han pasado por este proceso. Sí, a ver, atiendo variado, ¿no? Sí. Que acaban de nacer sus hijos y ellas nacer como mamá. Hay mujeres que sí tuvieron, perdieron a sus hijos de muy poquitas semanas, otras que lo perdieron más avanzada, 6 meses, por ejemplo, y otras que están en camino a la maternidad por búsqueda, ¿no? Por infertilidad, o sea que hay un poquito variado en el consultorio. Exacto. Florencia, cerrando la charla, ¿cómo accede la oyente de la radio fundamentalmente? ¿Cómo accede a tu asistencia profesional? ¿Cómo te puede contactar? ¿Cómo puede leer tus artículos? Perfecto. Todos los posteos están en Mamá Te Escucho. Es un Instagram, así que en Mamá Te Escucho solamente tiene una E entre el T y Escucho. Porque a veces no lo encuentran. Y aclarar también, porque yo sé que estoy saliendo en una radio de Santa Fe, cuando lean el Instagram van a leer que yo soy de Buenos Aires. Entonces aclarar que brindo atención virtual. Así que nada, en Mamá Te Escucho encuentran todos los posteos, me pueden hacer todas las preguntas que necesiten, porque también llegan muchas consultas de mamás que me dicen, no me animo a ir a terapia, cómo se hace, tengo miedo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? A veces quedarse en el dolor, en ese hueco, genera comodidad, pero salir presenta un temor, un miedo a esa incomodidad, pero es para mejorar. Si nos quedamos en ese hueco, el dolor sigue cautivo, ¿no? Claro. Vos estás en Buenos Aires, nosotros estamos en Carlos Pellegrini, en el centro de la provincia de Santa Fe. La atención, digo, las consultas son virtuales, digo, para la gente que quiere de pronto una asistencia, recurrir a tus servicios. Exacto, exacto. La mayoría de las pacientes, igualmente, que tengo ahora, algunas sí son, hay algunas que son de Santa Fe, hay algunas que también son de Buenos Aires, pero como es tan amplio Buenos Aires, y las distancias son largas, es virtual. Así que, nada, muchas veces se piensa que frena un poco esto de la virtualidad, pero muchas veces ayuda. Siempre digo lo mismo, comprobar una consulta, no se pierde nada. Por supuesto que no van a perder nada y te tienen que seguir. Aparte, mira, aquí en Carlos Pellegrini yo ya sé que hay muchas mujeres que te están siguiendo y que están siguiendo tu mamá te escucha en vivo, ¿sí? Gracias. Cuando haces esos lindos tópicos, esos lindos encuentros y esas lindas charlas que tenés con distintas licenciadas. Va a ser un placer enorme, ¿sabés qué, Flor? Preparar otro tópico para dentro de dos o tres semanas, ¿sí? A mí lo que me gustaría mucho que charlemos y que nos metamos un poco en el mundo de los tratamientos de la fertilidad asistida, ¿sí? ¿Cómo lo maneja? Yo hablé de eso con una mamá que le costó que tuvo infertilidad secundaria, es decir, que le costó mucho tener a su segundo hijo, porque primero no hubo problema, así que cuando quieras... Es el próximo tema, es lo que te proponemos. Dale, lo preparamos, lo armamos todos juntos, charlamos, nos ponemos de acuerdo en privado, como lo hacemos siempre, porque es un placer enorme poder tener el contacto este con vos y que pueda seguir charlando. Hay mucha gente que estaba esperando esta nueva nota con vos, así que es un placer que nos hayas atendido y que nos hayas brindado este tiempo como para poder llevarle a todas aquellas mamás también que pasaron por este dolor, para saber cómo enfrentarlo y volver a encarar distintas cosas en la vida. No, muchas gracias. Y realmente que lo que yo quiero es tratar de que estas mujeres no se sientan solas, ¿no? Así que mi vocación es ayudar, acompañarlas y sostenerlas. Así que para eso estoy, así que muchas gracias por este espacio para visibilizar y alzar la voz en estos temas que son tan importantes.